¿Qué tal otra vez people? Espero que hayan estado muy bien, hoy veremos un trabajo, un tanto, peculiar, interesante, e innovador. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues vengan conmigo. Bien, les cuento, el trabajo es uno de los más sencillos, o el más sencillo tal vez. Ya deben de saber dar con una dirección, usando el GPS, así que ya no se los diré xjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj anteriores, ir, a que nos den el trabajo, uniformarnos, y comenzar a ganar los puros miles papu. Lean bien, lo más relevante es, que todo lo que nos paguen, nos lo depositarán directo en nuestra cuenta, al igual que algunos otros, como en el de agricultor, lo más real que haya visto en cuanto a trabajos. Un trabajo de obrero, en una fábrica, en una zona industrial, y cobrando en el banco XD, se traen su topper con comida en su mochila, y esperan el bus en la esquina, y, ¿es el mundo real people en serio? ¡Suscríbete al canal! ¿Ya vieron? Sencillo no es así. Ya sea, confeccionando ropa, o armando muebles. Ambos están a la voz. O sea, se, fast. Escoge el horario, que más te acomode. ¿Y qué tal? Para comenzar en el servidor, yo creo que no está nada mal. Todo lo contrario, me parece, genial. Bien, aquí pueden saciar la necesidad de ir al baño, con el comando peace, yo ahora no tengo ganas, por eso no me deja. Pues eso es todo por hoy, si les gustó, háganmelo saber, pulgar arriba, comenten, y suscribanse, para más contenido, también recuerden, que el servidor ya está abierto, en una versión beta, pero se va actualizando, para enero será la gran apertura, o eso creo yo XD, así que ya sabes, entra a xblue roleplay, y crea tu historia desde cero, en un mundo tan realista como es este. Con sistemas increíbles, y mapeos fenomenales, bueno, nos vemos people.